Una mosca volaba por la luz y la luz se le apagó Y en aquella mar salada, una tarde desdichada Una araña muy voraz se la comió Una mosca volaba por la luz y la luz se le apagó Y en la panza de la araña encontró una seda extraña Y un negocio de pelucas se montó Bigotes y melenas sean rubias o morenas Flequillos, moños de cualquier color Escoged las cabelleras, luciréis bonitas trenzas Dad el paso que este cambio hará furor Una mosca volaba por la luz y la luz se le apagó Con el hilo de la araña, con estilo y mucha maña Sus amigos uno a uno repeinó La libélula es coqueta, quiere hacerse una coleta Y la mosca dice que es un grave error Entonces tú, ¿qué me sugieres? Si un cambio es lo que quieres, una barba quedará mucho mejor Una barba, ¡qué moderno! El insecto palo sabe que su calvicie es muy grave Y a la mosca le suplica, por favor Me harías una peluca y a la oruga que es muy cuca Le confesaré por fin todo mi amor A ver, la raya en medio Un poco de volumen a los lados ¡Oh, me encanta! Ya verás que bien te quedará ¡Ideal! La oruga impresionada ha quedado enamorada ¡Esta peluquería es genial! Mosca, deja que te cuente Me echas tinte o permanente Es mi boda y quiero un cambio radical Y le hizo un peinado especial Nadie ha visto nada igual Y es que no fue cualquier cosa Convertida en mariposa Aquella boda fue un éxito total Hoy ha sido un día agotador Y ahora tiene que limpiar Recoger todos los pelos Para el techo pegar suelos Y encontrar un sitio donde descansar Recoger todos los pelos Barra el techo Barra el techo Pegar suelos Y encontrar un sitio donde descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!